El Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores Justicia y Paz Bienvenido Ali, gracias por haber aceptado la invitación Gracias a usted Ali, tenemos entendido que tú renunciaste al Ministerio de Interiores Justicia Porque no quisiste convalidar la propuesta de la constituyente ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué? En un principio, buenos saludos primero a todos quienes nos escuchan este día Bueno, en principio con las dudas ¿En qué consistía esta convocatoria de la constituyente? Y acudí con una amplia participación de la diversidad religiosa del país A la convocatoria dentro del Palacio de Miraflores Una vez, estando en el Palacio de Miraflores y a escuchar ¿Yo eres cristiano o angélico? Soy cristiano Una vez, escuchar a la propuesta de la convocatoria constituyente Vino un proceso exhaustivo de revisión, de consulta a algunos amigos abogados Hermanos abogados Para reconocer y desde el punto de vista político En qué consistía esta convocatoria constituyente Que en principio tuvo mucho vacío y desentendimiento Una vez de revisar el espíritu de esta convocatoria constituyente Bueno, definí no acompañarla No acompañarla porque, bueno, creo que pone en riesgo el Estado de Derecho Creo que vulnera los alcances y los logros de la revolución bolivariana Y que es totalmente contradictorio al principio de democracia participativa y protagónica Y en consecuencia, planteé por escrito, ya el primero de junio A la institución, mi desentendimiento con la forma de convocatoria a los constituyentes Porque adolece de fundamento político Y también Además es ilegal e inconstitucional Además es ilegal e inconstitucional Así mismo planteé estas cosas Y entonces, algo que es ilegal e inconstitucional Sin duda alguna, pues, tiene un final que no es más feliz que todos Sin embargo, hemos visto, incluso pronunciado por el propio presidente de la república Que están obligando a los funcionarios del Ejecutivo Por nómina, que tienen que ir a votar sea como sea ¿Qué crees tú de eso? Eso es decir, dentro de lo que consideramos y creemos en la libertad de expresión Eso es una forma de coerción Eso es una forma de amedrentamiento, de promover temor Y la gente en función a sus necesidades Muchos funcionarios que de manera solidaria han contactado Fobias privadas, plantean su preocupación E incluso las dudas de cómo votar nulo Para tratar de garantizar su estabilidad Sí, pero no hay posibilidad de votar nulo Porque te dan sencillamente la opción de un número Tú votas o no votas O vas o no vas Parece un juego de azar Porque es un azar que nos estamos jugando aquí con esta convocatoria Sin embargo, ¿cómo crees tú esa presión que se está haciendo? Yo creo primero que es antidemocrática esa presión En segundo lugar, que estás condicionando la intención del voto en función a un salario Por eso yo les llamo a los empleados públicos, a los funcionarios públicos A los trabajadores y trabajadoras Que planteen su opinión, lo que sientan, perciban como verdad Y que defiendan la constitución de la República Bolivariana Bueno, absteniéndose de votar O si en el caso de que apoyen la convocatoria de la constituyente Entonces vaya y vote Pero si usted quiere preservar las garantías constitucionales Y los principios de democracia participativa y protagónica Lo mejor es no participar ante un proceso constituyente que es ilegítimo e ilegal ¿Tú crees que hay muchas personas que como tú quisieran hacer lo mismo y no se atreven? Sí, es que hay mucha gente que prefiere preservar su trabajo Porque no tiene ninguna otra forma por vías privadas de ser productivo No tiene ninguna otra alternativa de empleo de trabajo Entonces la gente en función a las necesidades, a las carencias de medicina A la carencia de alimentos Entonces las personas hay que preservar el trabajo Entonces esta forma de promover temor y miedo en el pueblo venezolano Sobre todo en los trabajadores públicos Es una medida que creo que a mediano plazo, corto plazo Va a llevar a enterrar en el fracaso al Ejecutivo Nacional Y quiero separar el Ejecutivo Nacional De lo que significa la revolución bolivariana De lo que significa ser chavista Y de lo que significa ser parte del PSUV Porque esas son medidas muy internas de parte del buro político del partido Socialista Unido de Venezuela Y también de un sector del Ejecutivo Nacional Que por cierto, hay quien dice que todo esto es producto del deseo De perpetuarse en el poder Pero con esta situación que vive el país Y lo que han demostrado desde el punto de vista de la función pública ¿Cómo consideras tú esa acción? ¿De quedarse o perpetuarse ahí? Eso estamos condenándonos nosotros mismos Condenándonos si por esta inacción Terminamos aprobando las decisiones de este sector político del país Yo creo que nos estamos condenando a la peor desfachatez Una actitud completamente nefasta desde el Ejecutivo Nacional Y que pone en riesgo la constitución Que creo que es la máxima hija del comandante Hugo Rafael Chávez Fría El legado fundamental Yo quiero mencionar algún dato interesante Porque me parece interesante Estuve revisando un poco Sobre las bases comiciales de la convocatoria constituyente Cuando se desarrolló la que nosotros tenemos en vigencia actualmente Y esas bases comiciales también se le consultó al pueblo Se le consultó al pueblo Y había unos parámetros Unos parámetros allí establecidos Para participar en ese proceso constituyente Totalmente distinto a lo que está aconteciendo el día de hoy Vemos algunas propuestas muy extrañas Y una especie de una suerte de monólogo Que es contrario al diálogo Yo le digo una constituyente monopartidista Una constituyente que habla consigo mismo Eso es como mirarse en el espejo Y hablarse a sí mismo Y decirse yo quiero esto Y el único que te está escuchando eres tú Y que lo estoy haciendo muy bien Que la gente se está ahí con sacrificio Ahí no están expresados los distintos sectores políticos Ni sociales del país Allí mucha gente quiso inscribirse E incluso mucha gente cumplió con los requisitos establecidos En esta forma ilegítima Y aún así no le validaron la firma No le aprobaron su participación Porque seguramente no respondes a los intereses De los grupos políticos que operan en ese lugar Con relación a eso Ali El domingo pasado hubo un evento Que yo considero muy importante Que fue una consulta Fue las personas que aprobaron la constituyente O fueron a hacer un simulacro Y las personas que hicieron Firmaron contra la posibilidad De que se establezca esa constituyente A tu percepción El país que demuestra en este caso El simulacro Lo desarrollaron como una decisión Ellos dicen que fue una decisión En función a lo que siempre hacen A lo que siempre pasa en otros procesos electorales Desarrollaron este ensayo electoral Creo como una medida política Para retaliar la decisión que había asumido La mesa de unidad A la convocatoria de una consulta popular O llamada plebiscito Esto expresó el carácter democrático De la ciudadanía Lo expresó y lo puso en evidencia Fue una demostración Fue una demostración Que los venezolanos quieren decidir las cosas Ejerciendo su derecho legítimo y soberano al voto Ahora Con un Consejo Nacional Electoral Administrado por un partido político Que nos pone en evidencia Que no hay separación de los poderes Y que los planteamientos de Carlos de Secundad Mejor conocido como Tinkiu Cuando habló de la separación de los poderes Que es el origen de la república Pero entonces nos está demostrando Que no es lo que sucede en nuestro país Y que perdemos el carácter republicano Y democrático de nuestra nación En contradicción A los hechos de la convocatoria A la consulta popular Que hizo la oposición Allí hay unos procesos Fue una suerte de censo Una medida política Yo estuve haciendo unos recorridos En algunos estados Estuve movilizado Entre Agua y Carabobo Y vi la participación de los sectores Pero hay que reconocer que el CNE también Creo que redujo A 640 centros de votación Para la realización del simulacro Esto evidentemente Que generó una concentración Y Sí, parte de las manipulaciones Y las cosas Bueno, Ali Tenemos una sección Que es que nos dice la gente desde la calle Vamos a escucharlo Y nos lo respondes en el próximo segmento Y seguimos con esta amena conversación Mi pregunta es ¿Considera factible Una salida de la crisis económica y política En base a un diálogo? ¿Cómo interpreta usted Los eventos electorales Que recién Se realizaron en el país? De regreso a su programa Criterios Estamos con Ali Gómez Rodríguez Ali, te hicieron unas preguntas Desde la calle Sí Sobre el tema Del diálogo Yo El diálogo Evidentemente Que sienta las partes Pareciera que en el país Está sucediendo una cosa Desde el punto de vista mediático Y todo esto De la convocatoria A la constituyente Como una expresión Para el diálogo Pero detrás De lo mediático Y lo comunicacional Y lo público Hay dobles agendas Y al pueblo No se le está hablando Con transparencia De cada uno De los acontecimientos políticos Que se están desarrollando En el país La joven Gabriela Preguntaba Sobre si el diálogo Iba a tributar A contribuir A generar soluciones económicas En nuestro país Yo creo que la constituyente La convocatoria constituyente No es El mecanismo Para desarrollarlo En la situación económica Como cual Específicamente La alta liquidez monetaria Que existe en el país Bueno Hay una cantidad De situaciones Ahorita en el país Desde el punto de vista económico Que hacen inviable Cualquier respuesta positiva A la economía Ahora Pero de todas formas Hace falta A mi criterio Que haya Tiene que haber Un paz política Social Para que pueda Pero la constituyente Está al contrario Promoviendo mayor tensión social Y creo que la constituyente Está generando mayor Convocatoria constituyente Confrontación Entre los sectores políticos Están Generando una presión De dimensiones Catastróficas Y que Sin duda alguna Nos puede llevar A una guerra civil Ahora nosotros Quienes respetamos Y defendemos la constitución Creemos en las soluciones Pacíficas y democráticas Creemos en la protesta pacífica Pero hay una suerte De indignación generalizada En el pueblo venezolano Que los está llevando A trancar las calles A tomar acciones violentas Y también Hay una conducta represiva Grosera Bastante eso es Por bueno Las limitaciones Que tiene La diversidad política Del país De expresar libremente Sus ideas En los medios de comunicación En eso de expresar Las ideas Vemos como Hay una propaganda Permanente Por parte del ejecutivo Del gobierno Mira que es Avasallante Contrario a lo que Ese domingo Le prohibieron A la MUD Pronunciarse Públicamente ¿Qué crees tú ¿A dónde vamos Con esas propuestas Verdaderamente Que liquidan La libertad de expresión? Yo creo que Cuando el presidente De la república Dice Lo que no lograremos Con los votos Lo lograremos Con las armas Ya está hablando De una conducta autoritaria De una conducta represiva De una acción intimidante Al pueblo venezolano Ahora Estas medidas Lo que procura Es que permanezcan Hegemonías Del poder político Lo que hemos dicho De un principio A este sector Del partido Que contraviene A los postulados De la constitución Entonces En ese sentido Nosotros tenemos Que desarrollar Vías alternativas De comunicación Que son los medios digitales Bueno Pero en esta situación Alí ¿Cómo vislumbras tú ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salimos De esta crisis? Yo primero Suspendiendo La convocatoria De las constituyentes Recuperando El talante democrático Y la autonomía De cada una De las instituciones Otra acción Es que salga Un cronograma electoral En función A lo que está establecido En la constitución Y que esté sujeta A derecho Otra acción Contundente Que se legitime Y se haga una nueva elección También De un tribunal supremo De justicia Que esté ajustado Bueno A todos los mecanismos Al debido proceso La liberación De los privados De libertad Que tienen boletas De descarcelación Que es contradictorio El hecho de que Alguien tenga boletas De descarcelación Pero que Este privado de libertad ¿Y lo que están siendo Juzgados por tribunales militares También? ¿Qué son civiles? No le corresponde A tribunales militares Imputar de delitos A civiles Eso es una contradicción Y además Yo te puedo hablar De estas cosas Incluso por una Por una experiencia personal Muy particular Hay un joven Que militó Durante muchos años En el partido Y que prestó apoyo En las grabaciones De videos En los estados Para las campañas electorales Y este joven Están injustamente Privo de libertad Su delito El delito Que se le imputó Pero que no está juzgado Pero está privado De libertad En el Sabín En este momento Este muchacho Lo que hizo fue Elevar un dron ¿Cómo se llama? Se llama Andreas Andreas Lo que hizo fue Elevar un dron Hacer unas grabaciones De una marcha De la oposición Se le confiscó Se le arrolló En la calle Se le confiscó El dron Y está privado De libertad En este momento Sin juicio Sin sentencia E incluso Una jueza Que le iba A realizar juicio No le encontró Delito Y la jueza Renunció Y se hizo una noticia No recuerdo el nombre De la jueza Entonces esto nos habla Cómo incluso Está siendo El estado de derecho Y el debido proceso Están vulnerando Los derechos humanos De personas Que han militado Dentro del proceso Revolucionario Algo que es Incluso Más grosero todavía Ahora ¿Qué debe venir? Una legítima Proceso constituyente Debe venir a restituir Derechos No debe Coaccionar los derechos Y las garantías Que hayamos alcanzado En 500 años de historia O sea que sea regresivo Más que aumentar Por supuesto Progresivo Entonces de ahí Hay muchos ejemplos Que podemos mencionar Ahora La otra situación Que tenemos aquí Es las instituciones Tenemos una asamblea Nacional En desacato Por un tribunal Supremo de justicia Supuestamente Ilegítimo Según nos planteó La fiscal general Pero también Tenemos un ministerio Público Que ha sido Avasallado Ha sido Golpeado Atropellado O sea ¿Qué va a ocurrir Aquí con la institucionalidad? ¿Resuelve eso La constituyente? No Yo creo que Al contrario Yo creo que El pueblo venezolano No se va a quedar De brazos cruzados Yo creo que El himno nacional Gloria al bravo pueblo Legitima La conducta Republicana Y democrática De la mayoría De los venezolanos No es la venezolana Yo tengo la confianza De que un gran sector Del país Fíjense De alguna cifra Dentro del registro De las instituciones Religiosas Que están En funcionamiento En nuestro país 18.300 Aproximadamente Son iglesias cristianas Esto no habla De un promedio De 3 millones De venezolanos Y de venezolanas 3 millones de venezolanos Interesante ese dato Pero además Hay una alta espiritualidad Y un alto sincretismo Esta persona Que viene con esta conducta Espiritual Con estas confesiones de fe Apuestan A soluciones pacíficas A los conflictos Están en permanente oración En permanente clamor Yo creo Que hay un despertar Que se está generando A un pueblo Que está gimiendo Como con dolores de parto Para que se generen Transformaciones Efectivas En función Del bienestar del país Entonces Esta constituyente No está colocando A la mayoría De la diversidad Del país En esto Le están convocando A los amigos del PSUV Claro Y esto Hay quien dice Que es una convención Interna del PSUV Parece un congreso Del PSUV Un congreso del PSUV Ahora Yo creo que el congreso Del PSUV es más amplio Que la convocatoria De la constituyente Seguramente La opinión internacional Que opinión te merece Los Estados Unidos Pues Han hecho un reclamo Importante El Mercosur Igualmente Y otros países Y presidentes del mundo Le han dicho Al presidente Que desmonte Esa convocatoria Hay un movimiento Extraño Y extraño Que creo que hay que Clarificárselo Al país Una visita De Santos A Raúl Castro En Cuba Conversaciones Entre Trump Y el presidente Vladimir Putin En Rusia Unos debates Dentro del congreso De Estados Unidos Que sin duda alguna Colocan en el centro Del huracán A Venezuela ¿Se estarán repartiendo Al país? No creo que Mi posición ante esto Si hay intenciones De repartirse al país Es defender El bien más preciado Que hemos alcanzado En 200 años de historia La independencia nacional Yo creo ¿Y tú crees que hoy Tenemos independencia? En este momento Creo que Los poderes fácticos Están tratando De socavar Socavar Las instituciones Y de controlar el país No hay plena dependencia ¿Quién crees tú Que gobierna Venezuela hoy? Yo creo que En este momento Quien gobierna verdaderamente Venezuela En alguna La delincuencia Creo que gobierna Venezuela la escasez Creo que gobierna Venezuela la indignación En este momento De la inmensa mayoría De los venezolanos Creo que está gobernando A Venezuela Mucho ánimo Y entusiasmo De hacer las cosas mejor Y saldremos bien De todo esto Yo creo que tenemos Lo único que es superior Quiero decirle esto Estimadísimo Lo que es superior Al temor Es la esperanza La esperanza Es lo que nosotros Tenemos que alimentar Y la guardamos Una reflexión final Al país Una reflexión Nosotros estamos trabajando Por construir una alternativa Ante esta circunstancia Porque también Hay una mesa De la unidad Que acompañó Un paro petrolero Un golpe de estado O sectores inmersos Entre la mesa de la unidad Pero no toda la oposición Es golpista Hay sectores en la oposición Que creen En una transformación democrática Como también No todos los chavistas Creen en las luchas armadas Por eso Yo hago un llamado Ni muchos son democráticos Tampoco Por eso yo quiero hacer un llamado A la inmensa mayoría De los venezolanos A sumarse en una alternativa Democrática Y que Una a todos los venezolanos Gracias Alí por haber Aceptado la invitación El país El país a través de la contundente Manifestación de voluntad Del pasado domingo Se expresó fuerte Y claro Contra la constituyente Que impone El presidente Nicolás Maduro Por ello Insistir en este ilícito Es acentuar La crisis De ingobernabilidad Que hoy atrapa La nación Con riesgo De perder El control De la violencia Con consecuencias Impredecibles Para toda Venezuela El presidente Maduro Tiene en sus manos La posibilidad De colocar A un lado La violencia Si retira La ilegítima E inconstitucional Convocatoria La constitución Del 99 Contempla Todos los mecanismos Que facilitan El camino Para superar Estos difíciles momentos No observar Las verdaderas opciones Legales Es incurrir En delito grave Y solo genera Más violencia Y caos Para el país El diálogo Y la negociación Son imperantes En estos momentos Frente a los asomos De peligrosas salidas De las que quizás No haya retorno cercano No merecemos Las y los venezolanos Seguir padeciendo La terrible situación Que tiende a ser Más grave Solo por terquedad De un pequeño grupo De aferrados al poder Que solo defiende Sus intereses particulares La constituyente Lejos de traer Esperanza y paz Profundizará La crisis En todos sus niveles Y solo servirá Para acentuar Las fracturas Ya existentes En el pueblo venezolano No puede haber futuro Si en lugar Del necesario diálogo Lo que se impera Son las amenazas Y las descalificaciones Contra todo aquel Que se opone A esta ficción Hemos llegado Al final De su programa Criterio Será hasta el próximo domingo A esta misma hora Tengan todos Un feliz día Y recuerden Que en Globovisión Nos vemos todos El próximo domingo Gracias por ver el video.